Esta noche, de acuerdo con las imágenes que compartió Survivor México del avance del capítulo 11, Gabo Cuevas confiesa frente a todos la indiferencia que tiene por Catalina al mencionar que es una mujer venenosa. Lo único que está generando es un conflicto y un estigma sobre mí, y yo no me voy a aguantar eso. Estoy súper rabiosa, comentó la productora a sus espaldas. Por otro lado, Joseph Farah plantea una dinámica nueva con los halcones donde les pide que se prendan, pero al estar solo, el deportista explica que la tribu verde comenzó a ganar y a comer a partir de su llegada al equipo. Los combates de hoy en las tierras de la aventura incluyen el reto por conseguir los dos collares de inmunidad individual. También habrá acuerdos de participantes que deben atenerse a las consecuencias en caso de no presentar resultados, así como un duelo de recompensa que se disputará en recorridos grupales. Finalmente, el avance del show expone otro conflicto entre Gabo Cuevas y Javier Seriani, adversarios de tribus que pelean luego de que el representante de Jaguares acusó a los halcones de jugar con la actuación, al criticar que sus caídas y lesiones son falsas. Cállate la boca, no opines sobre nosotros, reclamó Javier Seriani que en su protesta contra el rival, evidenció estar cansado del papel que ejecuta Gabo en el programa. Esto y más veremos en el capítulo de hoy jueves en Survivor México, tercera temporada.